DJ Anderson Gingando lentamente, rebalando por mi espalda Y sube a 40 grados Me recorre todo el cuerpo cuando pasas a mi lado Dime como hacer pa' quitar mis pernas Mi corazón no aguanta tanta presión ¿Por qué? Yo me la paso cada día Pensando en ti, en tus ojos negros Y en tu risa bella Yo me la paso cada día pensando en ti Y que entre tus brazos pierdo la cabeza Ven, cúrame suavecito, tú este calor que va por mis penas Ay, cúrame suavecito que solo tú Tienes la receta Tú eres mi receta Dice el doctor que no tiene cura No hay medicina preparada pa' curar esta locura Y tengo que estar en cama Y me pregunto si te quedas pa' cuidarme hasta mañana Esto es una epidemia El antibiótico no encuentro de tu boca hasta tu pierna Y vamos a correr el riesgo A contagiarlo que tu fiebre nos derrita hasta el invierno Dime cómo hacer pa' quitar mis penas Y mi corazón no aguanta tanta presión Porque yo me la paso cada día pensando en ti Y en tus ojos negros y en tu risa bella Yo me la paso cada día pensando en ti Y que entre tus brazos pierdo la cabeza Ven, cúrame suavecito, tú este calor que va por mis penas Ay, cúrame suavecito que solo tú Tienes la receta Yo tengo un padecimiento en el corazón Tú eres mi receta Viste el doblepe Demasiado caliente Que rica la cara, nadie la para Temperatura sube como desierto de Sahara Ella escucha mi música, a mí se encendió Tengo en mano y el motor lo prendió Dale cúrame, desnúdate Enfócate, baby, dame un chance Solo revelate Tú y tus amigas están sudando Yo te sigo mirando, te sigo imaginando Porque no te quedas conmigo Baby, tú eres fuego que quema Es que tu cuerpo es adictivo Y eso a mí me causa problemas Yo me la paso cada día Pensando en ti y en tus ojos negros Y en tu risa bella Yo me la paso cada día pensando en ti Y que entre tus brazos pierdo la cabeza Ven, cúrame suavecito, tú este calor que va por mis penas Ay, cúrame suavecito que solo tú Tienes la receta Tú eres mi receta Confía en mí y ya verás Que conmigo se detiene el tiempo y quedarás Adicta a mí, sin tocarte me caliento Quítame esa fiebre y mátame las ganas Es una llama que solo tu cuerpo apaga Yo quiero sentir Los besos mojados Yo soy un besos mojados de ti Y yo me la paso cada día pensando en ti Y en tus ojos negros y en tu risa bella Yo me la paso cada día pensando en ti Y que entre tus brazos pierdo la cabeza Ven, cúrame suavecito, tú este calor que va por mis penas Ay, cúrame suavecito que solo tú Tienes la receta Tú eres mi receta Tú eres mi receta Tú eres mi receta Sabe que siempre serás mía Solo mía Hay secretos en tu habitación Baby, ¿quién diría? Que me enamoraría de ti Sabe que siempre serás mía Solo mía Hay secretos en tu habitación Baby, ¿quién diría? Que me enamoraría de ti Sigo pensándote, imaginándome Que estás tocándome y provocándote Hay secretos en mi habitación Loco por volver a verte Y recordarte Cómo te hago subir al cielo Dos cuerpos, una sombra Y agarrado de tu pelo Tus gemidos, tus siluetas Y aparecen en mis sueños ¿Quién diría que entre tantos soy tu dueño? No te esfuerces consumirlo Que fuego hay que apagarlo No entiendo por qué extrañarlo Sabe que siempre serás mía Solo mía Hay secretos en tu habitación Baby, ¿quién diría? Que me enamoraría de ti Sabe que siempre serás mía Solo mía Hay secretos en tu habitación Baby, ¿quién diría? Que me enamoraría de ti Los recuerdos en tu cuarto Te dejan dormir tranquila Tanto en los momentos Yo sé que no los olvidas Sé que duermes con mi camisa en tu piel Si se le ve el olor Búscame otra vez Si me preguntan por ti No sé qué decirles Pues lo que conocí de ti es confundible Tú sabes la verdad No te quiero ofender ¿Cómo lo haces? Como lo haces vuelvo a perder Dime a ver No te esfuerces con soñarlo Si hay fuego hay que apagarlo No entiendo por qué extrañarlo No entiendo por qué extrañarlo Dime a ver Mis secretos en tu habitación Baby, ¿quién diría? Baby, ¿quién diría? Que me enamoraría de ti Es difícil abrir mis ojos Y ya no verte Tu olor en la cama Aún sigue intacto Te he buscado en mis sueños Deseando tenerte Y no encuentro tu rostro Por más que trato Aún quedan tus retratos De cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Es que sobra tanto espacio Desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda Por tenerte Porque vuelvo Es que me niego a perderte Jamás nunca a verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Es que me niego a perderte Jamás nunca a verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Que lo nuestro ya se acabó No puedo asimilar Que ya tú no estás sin ti nada es igual Sé que por el mundo no hay otra similar Que tú me hiciste que no te puedo olvidar Ay hombre Tú me querías a tu manera Mi mente quisiera Que otra me quisiera Mi corazón dice que por ti espera Que por que volviera daría lo que fuera Pero es que tú chica con ese piquete Dices que me olvidaste Y en tus ojos veo que miento Ahora pues donde sé Sufrir el amor lo que se siente Te sacará en mi mente Y eso será de repente Pero es que tú chica con ese piquete Dices que me olvidaste Y en tus ojos veo que miento Ahora pues donde sé Sufrir el amor lo que se siente Te sacará en mi mente Y eso será de repente Y es que me niego a perderte Jamás nunca a verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte Jamás nunca a verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Me está matando la soledad Duele saber que ya no estás Quiero pensar Que todo esto es mentira Y que al llamar te contestarás Al llegar la noche te regresarás Aún podemos intentar No te alejes de mi vida Llorando de noche Muriendo de día Viviendo esta agonía No puedo entender Que ya no seas mía El círculo se cierra Y el dolor me entierra Qué difícil es vivir En esta guerra Me niego Aunque digas que estoy ciego Desde que te fuiste Soy un andariego A todo compromiso tarde Le llego distraído De tu foto no me desvego Si tú eres mi vida ¿Por qué me liquidas? Yo no probo que tu partida Necesito tu olor Necesito tu calor Necesito verte encima De mi ropa interior No quedan tus retratos En cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Es que sobra tanto espacio Desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda Por tenerte Porque vuelvas Es que me niego a perderte Jamás, nunca verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Es que me niego a perderte Jamás, nunca verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Mira, Chango Chume un poquito ahí el micrófono Le tengo que decir un par de cosas Que ella no quiere escuchar Solo por curiosidad Te tengo que preguntar ¿Me lo deja o te lo vas a llevar? ¿No ves que lo tengo que usar? Contigo y con otras más Prometí no volverlo a maltratar Oh, no Perdona, pero tengo mis motivos No, no, no En el juego del amor mucho he perdido Así es Así me convirtió al pasado Y prefiero hablarte claro Yo no lo di Yo no lo di Yo lo presté Lo más grande que tenía Y no lo quieres devolver Yo no lo di Yo no lo di Yo lo presté Te entregué todo mi amor Y no lo quieres devolver Yo no lo di Yo no lo di Yo lo presté Lo más grande que tenía Y no lo quieres devolver Yo no lo di Yo no lo di Yo lo presté Te entregué todo mi amor Y no lo quieres devolver ¿Qué pasó, bebé? ¿Que te iba a regalar qué? Ya llevo varios meses Dándote lo que mereces Tres por la mañana y por la noche Otras dos veces Parece Que esto crece y crece Ojalá no olvides de pagar los intereses Te llegaste en el mejor momento Si digo lo contrario Te estaría mintiendo Analizo y no concluyo Cada loco con lo suyo No te quedes sola Hombre, si hay de sobra Porque no te buscas Quien te ama y te enamoras No te quedes sola Hombre, si hay de sobra Porque no te buscas Quien te ama y te enamoras Yo no lo di Yo no lo di Yo no lo di Yo lo presté Lo más grande que tenía Y no lo quieres devolver Yo no lo di Yo no lo di Yo lo presté Te entregué todo mi amor Y no lo quieres devolver Ey, no me digas que piensas en él No me digas que piensas en él Te fue Oh, 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 oh Si esta noche tu novio te bota Dile que tú no estás sola Que tú estás conmigo Que yo sí te cuido No como ese idiota Si esta noche tu novio te bota Dile que tú no estás sola Que yo soy el clavo, que saque ese clavo Y dile que se joda Yo llevo la cuenta, hasta la quinta vez Pero yo no entiendo por qué no lo ves Tú estás demasiado buena para estar con él Tremenda mujer, para estar con él Y si te busca la cotribente porque te llama borracho Ahora te quiere pero mañana vuelve a hacerte daño Por eso vamos no llores, deja que yo te enamore Si esta noche tu novio te bota Dile que tú no estás sola Que tú estás conmigo, que yo sí te cuido No como si idiota Si esta noche tu novio te bota Dile que tú no estás sola Que yo soy el clavo, que saque ese clavo Y dile que se joda Dile que se joda Hey, con mis labios quiero recorrer Yeah, yeah, yeah Cada espacio en tu piel Hasta lo que no se ve Hey, no me digas que piensas en él Con lo mal que te fue No me digas que piensas volver Y si te busca la cotribente porque te llama borracho Ahora te quiere pero mañana vuelve a hacerte daño Por eso vamos no llores, deja que yo te enamore Si esta noche tu novio te bota Dile que tú no estás sola Que tú estás conmigo, que yo sí te cuido No como si idiota Si esta noche tu novio te bota Dile que tú no estás sola Que yo soy el clavo, que saque ese clavo Y dile que se joda Dile que se joda Si tú no estás sola I feel like Shaq en el rebote Si tú estás conmigo Aquí te espero en el bote Si Dios está que goce Si esta noche tu novio te bota Dile que tú no estás sola Dile que tú no estás sola Que yo soy el clavo Y yo soy el clavo Y dile que se joda Dile que se joda Dile que se joda Dile que se joda DJ Anderson Cuando yo te vi A mí se me paró El corazón Me dejó de la que Quiero que estemos solos Por ti me descontrolo Discúlpame mi amor Por esta invitación Vámonos pa'l baño Que nadie nos está viendo Si no me conocen Nos vamos conociendo Sé que suena loco Pero me gusta tanto Estar un día más así Yo no lo aguanto Vámonos a la luna Vámonos pa'l cine Vamos a dar un beso Que nunca se termine Si quiere algo serio Hay que ver mañana Si somos novio O somos pana Si somos novio O somos pana Tranquila Hay que ver mañana Si te vuelvo a ver Si te vuelvo a ver Se me vuelve a parar La respiración Por verte bailar Si tú sabes que te gusto ¿Por qué te haces la loca? Cuando yo te envío Te muerdo en la boca Yo solo quiero verte Bailando sin ropa En la misma cama En la misma nota Vámonos pa'l baño Que nadie nos está viendo Si no me conocen Nos vamos conociendo Sé que suena loco Pero me gusta tanto Estar un día más así Yo no lo aguanto Vámonos a la luna Vámonos pa'l cine Vamos a dar un beso Que nunca se termine Si quieres algo serio Hay que ver mañana Si somos novio O somos pana Oh, 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 oh Si somos novio O somos pana Tranquila Hay que ver mañana Oh, 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 oh Si somos novio O somos nada Tranquila Hay que ver mañana Vacila que la vida va veloz Igual que tu ex Que era medio precoz Contigo siempre he hecho más de dos Te calientas sola Así ponente en defrost Yeah Tranquila poco a poco me conoce Por ahora quiero darte en todas las poses Si me dejan te lavo hasta dentro del closet Ya te estás caliente Y todavía no son las doce Yeah Vacila que la vida es solo una A mí se me para el corazón A ti se te hace una laguna Me llama después de la una Santa de día, diablo Cuando cae en la luna Yeah Vámonos pa'l baño Que nadie nos está viendo Si no me conocen Nos vamos conociendo Sé que suena loco Pero me gusta tanto Estar un día más así Yo no lo aguanto Vámonos a la luna Vámonos pa'l cine Vamos a darle un beso Que nunca se termine Si quieres algo serio Hay que ver mañana Si somos novio o somos pana Si somos novio o somos pana Tranquila hay que ver mañana Oh 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 Este es un mundo de Alex King. Aunque lo jure por mi vida. Mis palabras no importan ni balen ni de rodillas. Dice que ha visto muchas novelas y el actor debe llorar. No, ahora que hago. Ozuna y yo somos farsantes, nos ahogamos en el fracaso. No, no juro en vano. Jamás yo vuelvo a ser infiel con chapeadoras, yo te amo. No, escúchame. Esa pena que siento, voy a hacer otro disco con aventura y te lo dedico en televisión. Bebé, si todavía me amas como antes, ya nada me parece interesante. Yo sé que en el amor soy un gualsante, yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé. Si todavía me amas como antes, ya nada me parece interesante. Yo sé que en el amor soy un farsante, yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé. Sin ti yo no me vuelvo a enamorar, no sé ni qué pensar. Ya sé por qué todo me sale mal. Mentí diciéndote que era leal, siendo un amor real. Le pido a Dios me pueda perdonar. No, quiero que te vayas, vamos a intentarlo porque no salvamos nuestra relación. Tú sabes, bebé, perdona, bebé. Hey, bebé, si todavía me amas como antes, ya nada me parece interesante. Yo sé que en el amor soy un farsante, yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé. Tú no me romes la cama, desde que dejas cuando entras y sales, donde quedaron los besos y todos los planes. No sé si vivir o morir, me encuentro en un limbo desde que te fuiste de aquí. Eres la única persona que yo quiero que se venga encima de mí. Mi libertad no la quiero, tampoco la vi de soltero. Yo lo que quiero es que quieras lo mismo que todos queremos. Tenerle una cuenta de banco con dígitos y muchos ceros. Hacerle la mola a diario y de paso gastarle. Baby, si todavía me amas como antes, ya nada me parece interesante. Yo sé que en el amor soy un farsante, yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé. Yo sé que en el amor soy un farsante, yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé. Yo sé que en el amor soy un farsante, yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé.